La potencia absoluta del mili está llegando para elevar la noche hacia lo más alto de la fiesta Este viernes 26 de junio, Margarita Flor de Fiesta te presenta DJI Tarcomisar Relaciones Llega para presentarte sus nuevas producciones y hacer explotar la noche con los mejores sonidos Audio Killers Además, junto a él, Fran Ruiz, el animador oficial de Audio Killers y Killer Man, el robot LED número uno Ven a vivir una impresionante noche en la disco más convocante La disco que se pone Viernes 26 de junio, Margarita Flor de Fiesta te presenta Darcomisar en acción Auspicia FM Sol 89.1 Vierma, Río Negro Argentina